Muchos retos tiene por delante la agricultura en la provincia de Granma. En medio de la expansión del nuevo coronavirus, los trabajadores del sector agropecuario y forestal van demostrando cómo asumir grandes responsabilidades vinculadas a la producción de alimentos. Sus resultados en el último año los hicieron merecedores de la sede nacional de las actividades por el 3 de octubre. Aquí se incorporan tierras ociosas a la siembra de cultivos varios, se suman renglones a la exportación y se impulsan las inversiones relacionadas con el encadenamiento productivo de los granos. Hace un año la agricultura en el municipio de Cumanayagua se propuso la total recuperación del mayor hidropónico de la provincia de Cienfuegos. Rescatando con ingenio sistemas de fertirriego por microaspersores, han cosechado 110 de las 118 toneladas principalmente de hortalizas a las que aspiran llegar este 2020 e inician el periodo más productivo para estas variedades, la siembra de frío. Otros dos sectores se alistan para plantar este rubro, del que ya han exportado 22 toneladas al mercado canadiense a través de cítricos caribe, mientras para el abastecimiento local se cosechan las primeras hortalizas de la temporada. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.